De esta cinta lo único que sabía era que en Perú lo emitieron por el canal 4 en las mañanas pero de forma esporádica, aunque había más por descubrir. El Chico del Tiempo es una adaptación animada del año 2003 del famoso libro La Máquina del Tiempo, la cual fue emitida por Nickelodeon. Se sabe que tuvo doblaje latino gracias a los testimonios de varios usuarios, que su productora Cuquillar tuvo proyectos que contaron con doblaje latino y el hecho de que era emitido en canales nacionales de América Latina. Prueba de ello es el clip que el usuario travieso XD1 subió a su canal de YouTube. En el clip se ven escenas de la película y el nombre del canal Ecuador TV. El doblaje estuvo ausente en internet por unos años hasta que el usuario Amaury Sosa V subió a su canal de YouTube la película con su doblaje y en perfecto estado. Se desconoce la procedencia del doblaje, probablemente sea colombiano debido a que la voz de la bisnieta de Tom Spender se parece un poco a la de la actriz Rocío Bermúdez. Pero esto es solo una conjetura, el link de la película y su cortinilla ecuatoriana estarán en la descripción.